En los últimos años entré en contacto otra vez con Henry, con Don Cirilo, que son amigos desde hace años, con Edda, y eso nos ha permitido saber que podemos hacer algo más nosotros desde aquí, con ustedes que están allá, de cómo tratar de jalar a los patsureos que estáis allá en Nueva York, que estáis ahí trabajando en Manhattan o alrededor de Manhattan, que lleváis unos 5, 10 o 15 años, no lo sé, entonces entendemos lo dura que es la vida allá, y que de alguna manera ustedes desde allá se mantengan en contacto con su municipio, que estén tranquilos, que tengan sus oportunidades para trabajar, para aprender inglés, para relacionarse, y que la comunidad de patsumeros sea una comunidad que se mantenga unida, informada, comunicada, y no se sientan perdidos, solos, o aislados ahí en Nueva York, sino que sepan que sus vecinos, sus amigos patsuneros, tanto allá como los que estamos aquí, estamos con ustedes y queremos apoyarlos. A todos los patsuneros, a los que viven en Nueva York y a los que viven en Patsún, desde Jocotenango, estoy muy contenta de estar en contacto con todos ustedes. F neatly va a опstarter captando a los principios nacionales personas para hablar написatiéndoles de antihuana, aprovechando Nordic đó, a los que usamos popularmente y se hace una 28 19 campanitando Chi Chihuahua. ¡Feliz Antihuana Patsuneros! ¡Adiós!